Bueno, damas y caballeros, entrando al plano deportivo hay que mencionar a Alberto Carrasquilla, es el punto de partida en este segmento porque ha sido nominado, ha estado entre los nominados en la faceta de CONCACAF como mejor jugador de CONCACAF en compañía de Leon Bailey, jugador de Jamaica, Jonathan David, jugador de Canadá, Alfonso Davis también de Canadá, Santiago Jiménez de México y Christian Pulisic de la selección de Estados Unidos. Hay que decir que también esa es una votación que está abierta al público, mucha gente, colegas nuestros en general de los diferentes medios nacionales han hecho la promoción de precisamente votar por Carrasquilla, un jugador que es como se podría, digamos, parafrasear, juega para los que saben de fútbol, en ese sentido, por lo que ha hecho en el medio campo, no ha tenido tantos éxitos en cuestión de títulos como sí lo pudo tener en su momento el caso de Christian Pulisic, el caso de la buena Copa América que tuvo la selección de Canadá, pero bien podríamos decir que Carrasquilla sigue estando dentro de los honrosos, dentro de todo el que sigue siendo señalado y no está en Europa, cosas raras y cosas particulares en el caso de Coco, que pues mantiene todavía una importante suma para el interesado, en el caso que no sea Houston, desde contar con sus servicios, más allá de todos los movimientos que ha habido a sus diferentes compañeros de equipo en la selección de Panamá.